Bienvenidos a Pokémon Esmeralda, Katlock, episodio número 16, y bueno, lo dejamos aquí más o menos, lo que pasa es que he curado y he... y básicamente he curado a los Pokémon, ¿vale? Así que empezaremos con un token menos, más que nada para no perder mucho tiempo, y vamos a dejar también a Diro ya en la caja, porque lamentablemente en el episodio anterior, pues, como sabréis, murió. Así que nada, gente, lo siento mucho por Diro, porque prometía muchísimo. Ya me perdonarás, amigo Diro, pero es que no pude tampoco hacer nada, fue fallo mío, lo admito que fue fallo mío. Pero la verdad es que tampoco podía hacer mucho más. ¿Podría poner a Metapod en el equipo? Sí, podría ponerlo. Pero tampoco me acaba de convencer demasiado realmente Metapod, aunque simplemente por el hecho de llevar el equipo completo por si tengo que pivotar algún Pokémon para que muera o lo que sea, pues evidentemente me viene mejor que tenga... tener más Pokémon, ¿no? Así que venga, vamos a colocar esto. Vamos a colocar esto bien, vamos a quitarle el objeto a mi amigo Peter. No, ahora quitarle el objeto a mi amigo. Me cae, bueno. Objeto, quitar. Ahora sí. Se lo vamos a poner a... a... a Push, yo creo. Vamos a darle el objeto a Push. Le damos este... huevo, suerte, perfecto. Y bueno, llevo a echar a primero para poder huir de los combates y tal rápidamente hasta llegar a Ciudad Malvalona, que es lo que tenemos que hacer en este episodio, llegar a Ciudad Malvalona. Y nada, gente, vamos al lío que atrás está el micro, siéntense y disfruten. Por cierto, necesito que me comentéis mucho más en los vídeos, sobre todo gente que no comenta normalmente o tal, o que aún no tenga mote, porque necesito poner motes a la gente. Evidentemente, si no comentáis, no puedo poneros vuestro mote. Eso es así, ¿vale? Y si no, pues tendría que empezar a inventarme los motes y no querréis eso. Me imagino que siempre hace ilusión, ¿no? Que pongan tu mote a un Pokémon y tal, siempre me mola bastante. Y si es algún Pokémon fuerte y tal, pues mejor que mejor. Y eso, necesito que me contestéis, ¿vale? O sea, que me habléis un poquito por los comentarios. También no me gustaría que pidierais insistentemente mote, en el sentido de todo el rato, ponme mote, ponme mote, tal. No, ¿vale? Prefiero que contestéis la pregunta del día y todo eso, que no que me estéis spameando, digamos, para conseguir un mote. Bueno, sí que es cierto que ayer, por ejemplo... O sea, ayer... Bueno, sí, será ayer, supongo, respecto a este vídeo. Pero no hice la pregunta, por ejemplo. Pero bueno, están en la layout, así que podéis leerla perfectamente. La de hoy va a ir sobre las megaevoluciones, porque... Vamos a hacer este combate, yo creo. Es combate doble y tengo un poco de miedo. Voy a dejar a Chara, en principio. Y voy a poner a Push, que tiene el huevo suerte. Y a Soul lo dejamos para atrás, que no pasa nada. Venga, ¿puedo ver tus Pokémon? Sonula, mi gratita. Pues la pregunta relacionada con las megaevoluciones tiene que ver con que, bueno... Hasta ahora, hasta la fecha al menos, no han mostrado nuevas megaevoluciones en Pokémon Sol y Luna. Y aquí tenemos a Jesse Pinkman con guitarra. El Sauron Paul en Breaking Bad. Pues eso, ¿no? Que no han mostrado hasta ahora nuevas megaevoluciones. Y eso puede significar dos cosas. O que las han quitado, o que no van a añadir nuevas. O bueno, o que simplemente hasta ahora no las han mostrado porque no han querido. Pero, la verdad es que... Uy, tenemos... Es verdad. Se me ha olvidado enseñaros la habilidad de Chara, que es intimidación. Cosa que está muy bien. Ya habéis visto que hemos hecho cuádruple intimidación así de repente. Y está bastante guay. Y vamos a ir con golpe karate a Lilith, por ejemplo. Y Push va a tener que cambiarse porque está bastante en la mierda ahí en ese combate, yo creo. Podríamos meter a Max, por ejemplo. ¿Tenía algún ataque bueno de tipo bicho? Puede ser que no, ¿verdad? Chupavidas, no. Vale, vamos a dejarlo ahí, Star de momento. Vamos a poner a Soul, que también necesita subir un poquito de nivel. Que no le vendrá mal. Ahí está. Golpe karate. A ver qué tal el daño. Perfecto, un golpe. Pues eso, ¿no? Que hasta ahora no les enseñamos nada en Mega Evoluciones. Me gustaría saber qué pensáis vosotros. Si las van a quitar. Van a enseñarlas dentro de poco. Simplemente van a estar ahí pero no van a poner nada en Mega Evoluciones. Yo qué sé. Lo que penséis que pueda ser. Pues me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Que me gustó bastante leer vuestras opiniones. Vamos a ir con doble ataque a Nuzleaf, por ejemplo. A ver qué tal el daño del ladrón. Bien, perfecto. De un golpe. Tengo un poco de calor, la verdad. Tengo mucha, mucha calor. Pero bueno, es lo que hay. Y a ver si con doble ataque lo derrotamos a Nuzleaf. Yo creo que sí que lo derrotaremos. Sin problemas, además. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí está el segundo golpe. Muy bien. Ya es por el tipo siniestro, me imagino, también. Tipo planta y siniestro. Pues debemos hacerle mucho daño. Y, 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 y... ¡Jundur! Vale. Cuidado con Jundur. A ver. Vamos a ir con Pedrada, yo creo. Y con Hidrobomba, quizá. Doble ataque tampoco estaría mal porque hace daño neutro. Vamos con doble ataque que tenemos el Stab y tal. Y a lo mejor si le hacemos cinco golpes ni hace falta. Que lo dudo, pero... Siempre está la posibilidad ahí. No, de hecho con cinco golpes tampoco lo vamos a matar. Este es el quinto ya. Sí, cinco golpes. No está mal. Desarme. Vale, no me ha hecho nada de daño. Tampoco llevo objeto equipado, así que no hay problema. Y perfecto. Pues derrotados a estos dos compañeros del metal. Como diría cierto youtuber de Pokémon. Vale. Tu ritmo es imparable. Madre mía. Y tu metiendo meta también eres un crack. Me gustaría llenar mi agenda del móvil. Quiero ser popular. Vale. Pues, pues, pues... Ahí está. Trozo de estrella. Bueno, no es un muy buen objeto, la verdad. Pero bueno, está ahí. Tampoco pasa nada. Aquí debe haber más objetos ocultos. Pero no voy a engañar. No recuerdo dónde están todos. Así que tampoco me voy a poner a mirarlos exhaustivamente. Vamos a poner, como digo, a Push en primera posición. Que necesita subir de nivel un poquito. También es cierto lo que digo, que no me gustaría evolucionarlo ya. O sea, que me gustaría evolucionarlo ya, pero para eso no hay toda la belleza y todo eso. Así que va a costar un poco. Sé lo que piensas hacer. No puedo perder. Quizá debería haber hecho el combate individual. Me he caído del camino de bicis. Aunque no tengas la culpa, la vas a pagar por ello. Joder, pues cómo te has caído. Si hay una especie de barrera, ¿no? O sea, no sé. Eres un poco como torpe, ¿no? O sea, has tenido que saltar a posta. Medium Ann y Triatleta Mark. Quieren luchar Belsprout y Hundur. Otro Hundur. Hombre, me viene bien para Push Hundur. Pero Belsprout me jodó un poquito. Humo blanco del respeto impidió intimidación. Oh, tiene intimidación. O sea, tiene humo blanco. Está bien. Está bastante bien. No pueden bajar características. Venga, va rápidamente. Vamos a ir con Hidropulso entonces hacia Hundur. Vamos a ir con Ladrón a Belsprout. Porque me imagino que sea suficiente para derrotarlo. O eso espero. No. Así que mucho cuidado con Push. Joder, tampoco le hemos matado un golpe. Vale, Belsprout pistola agua. Menos mal que no me ha hecho un ataque de tipo planta, realmente. Desarme. Ahí está. No me va a hacer nada. Y repetimos con Hidropulso. Más Ladrón. Ahí el combito. La verdad es que este combate de dobles, así de Chara y Push, hacen buen equipo en el sentido de que tienen reducción. Hombre. Hombre. Nos aumenta la evasión. Cosa que puede ser incluso interesante. Tenemos Tenaza que no lo vamos a utilizar demasiado. Vamos a ponerlo. Porque depende del combate. A lo mejor nos viene bien, ¿eh? Aumentar la evasión puede ser muy clave. Yo creo que sí, puede ser bastante clave. ¿Ya están? Perfecto. Me he sabido predecir mi propia derrota. No he sabido predecir. ¡Uy! He perdido. Dios mío. Te has caído, pero como del camino bicis. Vale, mucho ojo por aquí. Vaya Perashi. Creo que esta era amarilla. No me acuerdo qué hacía. No me acuerdo si... No, no sé. No voy a decir nada para cagarla. Pero vamos a poner otra vez de nuevo a Mightyena primero. Por el tema ese de lo que digo de... De ir escapando. Ditto. Mola. Mola bastante Ditto, la verdad. Vale, ya hemos llegado. Por fin. Vale, pero aquí tenemos algún que otro combate, si no me equivoco. Aquí tenemos el camino de bicis. Como no tenemos la bici. Y... Pero bueno, tú. Vete a darle la lata a otro. A ver qué tienes, amigo. Uf, se me ha olvidado cambiar a Chara de posición. Pero vamos con Pedrada, por ejemplo. Que la vamos a hacer bastante Bupa. Ahí está. Loudred. Vamos a cambiar de Pokémon, sí. Y vamos a poner a Peter. Que tenemos cierta ventajilla de tipo. Ahí está. Vamos con... Con la veneno. Su misión no afecta a Peter. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Derrotadísimo. ¿Qué más me sacas? Venga, sorpréndeme. Wigglytuff. Vale, vamos a hacer un poquito lo mismo. ¿Vale? Vamos a... De hecho, vamos a poner a Max. Porque si sube un nivel más, evolucionará. Cosa que está bastante bien. Así que venga. Vamos a poner a Peter. Trampa arena, mierda. ¿Pero cómo tienes trampa arena, cabrón? Bueno, no pasa nada. Tenemos salpicar. Tenemos hiperrayo. No estamos mal del todo. Venga, vamos con salpicar. ¿Pero cómo puede tener Wigglytuff? Wigglytuff, trampa arena, tío. O sea, que alguien me explique esto, por favor. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque no sé. O sea, no me entra en la cabeza. Wigglytuff con trampa arena. Qué hijos de puta. O sea, me la han liado, pero hasta un punto que no es ni normal. Lo siento mucho, Max. O sea, has caído derrotado. Si tal... Es que solo has durado un episodio, la verdad. Lo siento mucho. Seguramente acabe poniendo tu mod a otro Pokémon. Porque tampoco es un Pokémon que me acabara de gustar. Metapod y Butterfree. Pero no puedo hacer más. O sea... Solo le intenta perder Picotazo. No está mal. Es un ataque tipo volador. Es que lo siento mucho, pero es que es una mierda lo que nos ha pasado. Es una mierda absoluta. Sí, pero es que aquí le quitas, ¿sabes? Sé que Picotazo tampoco tiene el Stab. Eso es cierto, pero... No va a ser mejor de nada de lo que tengo. No va a ser mejor que Hidro Bomba ni que Percolmío tampoco. Porque con el Stab no llega ni a... Porque con el Stab no llega ni a... Ni a... Vamos... Si llega a 50, dale, gracias. Me parece que no vamos a quedar así, ¿eh? El Picotazo lo vamos a dejar de lado. ¿Dejar de aprender Picotazo? Sí. Lamentablemente sí. Bueno, pues ya se nos han acabado todos los Pokémon de tipo bicho volador. Así que ya no tenemos tantos problemas con ellos, supongo. Lo malo, que voy a tener que empezar a capturar Pokémon, pero como un... Pero como un desesperado, ¿eh? Si no, ahora mismo vamos a estar bastante, bastante mal. Bastante, bastante mal, de hecho. Vale, perfecto. Menudo problemón tenemos aquí, ¿eh? No os voy a engañar, tenemos un problema bastante serio, ¿eh? En cuanto a Pokémon. Ahora voy a dejar a... Me estoy muriendo de calor, ¿eh? Pero, o sea, creo que ya lo he dicho. Pero es que tengo la ventana cerrada y me estoy... Pero asando, no, lo siguiente. Quizá... Quizá pego un parón y enciendo el aire acondicionado o... Sí, creo que es que voy a hacerlo porque me está empezando a dar un golpe de calor ahora mismo. Vale, pues venga, continuamos. Bueno, no sé si escucháis un poquito el aire de fondo, pero es que... O sea, no se puede estar ni con las ventanas abiertas siquiera, porque es que... Estamos a 30 grados prácticamente, pero... Aunque no sea mucha calor relativamente, estamos como, no sé... 80% de humedad o algo así, o sea, es una... Es una bestialidad. Estoy sudando como un cerdo, en fin. ¿A que molaría montar en bici de toda velocidad por el camino de bicis? Sí, no estaría mal, la verdad. Y por aquí entramos en Ciudad Malvalona. Hola, ¿tú ves la tele? Últimamente hay un montón de programas muy buenos, es súper guay. Hasta han salido mis amigos y a veces tú también sales, aunque no lo sepas. Me gustaría salir un día. Por eso voy a ver la tele cada dos por tres. Muy bien. Eso te lo dicen para que mire la tele de vez en cuando, supongo. Si tuviera una bici sería facilísimo ir de compras por Ciudad Portual. Podría comprar una carta a pueblo en la tienda Pokémon de Ciudad Portual. Vale, supongo que se refiere a que se la compremos nosotros, ¿no? Antídoto. Bueno, no está mal, la verdad. Está bastante bien. Tengo miedo que se escuche demasiado el aire, pero esperemos que no. Es verdad, mola entablar combates Pokémon y todo eso. Pero recuerda, si tu Pokémon se hace daño, debes cuidarlo hasta que se ponga bueno. Sí, es un buen consejo realmente. Chubi, dubi, chubi, dubi, dubi, algunos me llaman machacarrocas. Pero me parece que no es respetuoso, merezco más consideración. Algo así como maestro golpe roca. Chubi, dubi, dubi, wow, tus Pokémon parecen bastante fuertes, así que me gusta. Como premio te doy esta máquina oculta. Pues gracias. Ya tenemos golpe roca, perfecto. No está mal, ya podemos, aún no podemos utilizarlo si no me equivoco, pero ya lo tenemos al menos. Aquí tenemos combates, también ruta nueva para capturar, cosa que está bastante bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Aquí está la tienda de bicis, la cual aún no podemos obtener bici. Mi nombre es... Me llaman la creta deportiva, están quedan asquito, vienes de muy lejos, sí. Ajaja, entiendo, sí, ya veo. Sí que has venido menos de... Impresionante, están aquí dos vienes. Ya sé, te voy a dar una bici. No te he dicho que hay dos tipos de bici. Ah, vale, pues nos la da directamente, vale. Vamos a obtener la bici acrobática. O no. Vamos a pillar la bici carrera, vale. Ya luego, si nos hace falta para otra cosa pillarla, pues la cambiaremos, vale. Trabajar aquí, me está enseñando un montón de sobre bici, sí, 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 muy bien, perfecto. Vale, pues ya tenemos la bici, cosa que está muy bien, la verdad. Pero tampoco... Eh, vale. Vamos a ir al centro Pokémon, evidentemente, porque tenemos que dejar a uno de nuestros caídos. Lamentablemente. Además nos iba a suponer evolucionarlo otros dos tokens, cosa que nos venía perfectísima, pero bueno. Y ahora sí que tengo la caja muy, muy vacía. Así que este episodio, lo que queda de episodio, vamos, lo vamos a dedicar a evolucionar Pokémon. O sea, a evolucionar, a capturar Pokémon, vale. Lo siento mucho, Max, pero has durado poquito, así que voy a intentar darte otro mote en cuanto pueda, vale. Pues eso. Bueno, vamos a ir hacia la izquierda, por ejemplo. Aquí tenemos a gente, pero aún no vamos a hablar con ella. Y por aquí tenemos ruta 117, la cual podremos conseguir algún que otro Pokémon. Vamos a conseguir las vallitas rápidamente. Venga. Y a ver qué Pokémon nos salen por aquí. Tengo bastante curiosidad. Bastante, bastante curiosidad. Venga. A ver qué hay. Ey, Shiatu. Vale, Pokémon tipo psíquico. No está nada mal, eh. No está nada, nada mal. Sí que es cierto que tampoco es un Pokémonazo, pero tenemos un Pokémon de tipo psíquico que no está mal. Vale, vamos con... ¿Con qué? ¿Cuántos Pokéballs tengo? No tengo muchas Pokéballs, eh. O sea, que cuidado. Cuidado, cuidado. Creo que voy a hacer algún... Es que si le pego con ladrón lo mato. Con golpe de karate no lo sé. No lo sé. Voy a intentar tirarle una Pokéball directamente a ver qué pasa. Así por si tenemos suerte y así no tenemos que curarlo. Sería bastante bueno. Uno. Dos. ¡Ay! Vale, ha faltado poco. Confusión. Vale. Lo bueno es que mientras no me haga daño no pasa nada. Estoy por tirar la Super Bowl que tenemos, pero... No sé yo. Voy a probar otra vez con la Pokéball. A ver si tenemos suerte. Es que me gustaría atraparlo directamente porque así nos ahorramos ir al centro Pokémon y eso. ¡Y perrayo! Vale, no me ha hecho daño. Por suerte, no mucho al menos. Voy a tirar una Super Bowl, ¿vale? Voy a tirar una Super Bowl. No creo que pase nada. Realmente ahora cuando vayamos... ¡Mierda! Es que no hemos hecho nada, eh. Voy a pegarlo un poquito, ¿vale? Golpe de karate. Espero que no lo matemos. Es muy poco... Vale. Demasiado poco efectivo realmente. Pero bueno. Prefiero esto que no matarlo, la verdad. Es que sí que si le pego con ladrón lo voy a matar. Y con pedrada, tres cuartos de lo mismo. Voy a hacerle mofa. Voy a hacerle mofa a ver si conseguimos que... Cuidado. Vale. Vamos a... Vamos a probar otra Pokéball. Venga, va. Es que... ¡Oh! No quiero pegarle más porque lo voy a matar y me está dando miedo. Vale, tiene el turno de hiperrayo ahora. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacerle polvo-veneno. Vamos con ello. Pero no falles, cabrón. Vale. Polvo-veneno. Ahora sí. Perfecto. Vale. Vale, ahora... Esto es otra cosa ya. Ahora vamos a poner otra vez de nuevo a Chara. Aunque me lo está reventando un poquito. Pero más que nada porque tengo miedo de la confusión. Que me lo pueda hacer. Bueno, ahora no, evidentemente, porque tiene que esperar este turno. Pero vamos a seguir bajándolo un poquito, poco a poco. Confusión no afecta. Ahí está. Veneno resta salud. Hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Porque si le baja demasiado la vida va a morir. Paz mental. No pasa nada. Vale. Se puede envenenar otra vez sin problemas. Vale. Y ahora debería ser suficiente. O eso espero. A ver cuánto lo baja. Vale. Ahora sí, ¿eh? Esta es la que sí o sí, ¿eh? No, no hay muchas más opciones. Tendré que ir a comprar Pokéball también. Venga. Uno. ¡No! No te mueras, por favor. No te mueras. No me hagas esto. Me cago en... Hoy no es mi día. Lo siento, amigos. Pero hoy... Hoy no es mi puñetero día, tío. Pero ¿cómo puede ser? O sea, ya hemos perdido una ruta entera de Pokémon, tío. Es que me cago en... No se puede tener tan mala suerte, tío. O sea, siempre... Siempre es imposible tener tan mala suerte. Yo es que no lo entiendo. Voy a comprar Super Balls, ¿vale? Voy a comprar 5 Super Balls. Que van a significar 2 tokens, ¿vale? Vamos a quedarnos con 12 ahora mismo. De hecho... Voy a comprar 10. Y nos vamos a quedar con 10 tokens, ¿vale? Que sigue siendo unos cuantos. Pero es que no... No puede... No puedo. O sea, no... Necesito capturar Pokémon ya. O sea, ya. Pero lo que es ya. ¿Aquí podemos capturar alguno? Dime que sí. Por favor, sin tener que combatir. Por favor. ¿Esto qué? Ah, vale. Esto es el frente de batalla ese, ¿no? Como polla se llama esto. Vale, pero por aquí no nos interesa de momento. Tú no combates. Eso espero. Aquí podemos pescar. ¿Qué más podemos hacer? Nada más, ¿no? No, porque hay que utilizar el golpe roca aquí, ¿vale? Pues yo creo que vamos a pescar. Porque es que necesito urgentemente Pokémon. O sea, no es ni medio broma. Venga, va. Me cago en... Pica, por favor. No me hagas esto, ¿eh? A ver qué nos sale. Venga. Por favor. Quiero tener suerte. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Otro Pokémon de tipo planta, tío. Otro Pokémon de tipo planta. Y tipo siniestro también. Es que... No tengo suerte. Ya está. O sea... Lo que pasa es que no tengo suerte y ya está. Punto. No creo que vaya a tener problemas para atraparlo de primera. O sea, que vamos a atraparlo. Me gusta mucho, ¿vale? Este Pokémon me gusta mucho Seedot y sus evoluciones. ¿Vale? Pero... En serio te acabas. Es que encima... Es que encima me tocan los cojones, ¿eh? Es que encima me tocan mucho los cojones. A ver. Va, Super Bowl. Es que necesito... Necesito tener cantera. O sea, necesito tener... Bueno, tío. O sea, yo lo siento, pero es que no puedo así, ¿eh? Cambia, por favor. Venga, va. Polvo veneno. Y voy a hacer lo mismo, recurrente. Aunque tengo miedo de matarlo. Pero, ¿cómo le quita tanto, tío? ¿Cómo puede ser? Madre mía, la que estoy liando hoy, por favor. Madre mía, la que estoy liando hoy. Bueno, gente. Definitivamente hoy no es mi episodio. Así que vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Ya hemos cumplido el tiempo de episodio. Así que... Suficiente por hoy. Demasiado. De hecho, no es suficiente. Es demasiado ya. O sea... Lo de hoy ha sido... Lamentable no. O sea... Lo siguiente. Miraré a ver qué rutas más puedo conseguir Pokémon cerca de aquí. Porque ahora mismo estoy fatal. Fatal, fatal de Pokémon. Y a ver qué podemos hacer. La verdad es que se está poniendo esto bastante complicadito. Y espero que... Y espero que mejore un poco la cosa de cara a los siguientes episodios. Porque si no... El gimnasio va a ser complicado. Pero lo que viene después va a ser ya imposible. Así que... Nada más. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Con todos estos... Mini fails, entre comillas. Aunque tengo que reconocer que yo creo que tampoco todos han sido mi culpa. Así que... En fin. Y nada. Se despica Tarsis. Hasta pronto. Chao.